Gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos a StarCraft y bienvenidos a mi canalcillo. ¿Qué tal? Muy buenas. A ver, esto es un mejor de tres. Vimos ayer, creo que una partida entre estos dos jugadores, entonces creo que es un mejor de tres. Pero bueno, lo iremos viendo conforme vayan avanzando los días. Igualmente tenemos a un Geralt Protoss, amarillo, mientras que su rival es especial, Terran Moradito. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos, bienvenidos. Aprovecho para deciros que le deis al like. Y de paso, también deciros que podéis hacer donaciones en estos vídeos. Con él, súper gracias. Si a alguien le gusta, si os gusta el contenido, el trabajo que hago y tal, pues si podéis hacerlo, ya sabéis, ahí tenéis esa opción. Bueno, pues vamos a ver, tíos, vamos a ver. Estamos avanzando en este añito, terminándolo ya prácticamente. Vamos a ver qué es lo que pasa con el juego en StarCraft II. Ya sabéis que estamos organizando una liga amateur, una liga para todos vosotros, en mi Discord. Creo que hasta el día 30 de este mes tenéis de margen para meteros en mi Discord y para apuntaros en cualquier equipo. Si no tenéis equipo, no pasa nada. Es desde plata hasta diamante 1. Y creo que maestro 3 puede ser. Si nunca ha sido maestro 2, hay alguna excepción. Igualmente, todo eso tenéis que hablarlo con Ricky, que es el admin. Mucho cuidadito. Fijaros cómo especial el sucio especial haciendo quesos, molestando psicológicamente al protos. No sé. ¿Dónde es esa fábrica ahí? Pero vamos a ver, esta fábrica la está viendo de sobra, ¿no? Claro que la veo, o sea, no hay fallo. La cuestión es, ¿realmente puede hacer algo el jugador protos contra esta fábrica? No tiene DPS suficiente para hacer que esta mina se muera. Y mientras, porque tiene que luchar contra los Reapers. ¡Ojo! La va a plantar, la va a plantar, la va a plantar. ¡La va a plantar! ¡La planta! ¡No la planta! ¡Tarán! ¡Sausa, saa, 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 saa! Otra mina, no entiendo qué hace especial. Las puede estar plantando, pero no las planta. Empieza, ahora sí que sí. Mucho cuidado, porque si os dais cuenta, tenemos el arsenal por aquí construido. Lo que significa que estas minas, realmente, esto es un queso, ¿eh? Esto es un queso, pero una desfachatez de queso. Que le ha salido bastante mal al especial, ¿eh? Pero bastante. Se ha llevado tres obreros en total. Bueno, tampoco es... ¿sabes? Podría ser peor. Bueno, compañeros, tenemos 38 obreros para el jugador protos. Tenemos 30 obreros para especial. De momento, la economía está equilibrada. Tres rack por parte del jugador Terran. Fijaros, con la fábrica volando, de vuelta a casa. O bueno, simplemente scouteando. Está buscando la fábrica por aquí, si os dais cuenta, el jugador protos. Mientras que el starport es una realidad. Ya tenemos en camino estas medevac, que van a dar un poquito de support a las unidades de tierra del jugador Terran. Fijaros que la tercera base de especial no existe, ni tiene, de momento, ni va a existir. Porque son tres barracas las que están todo el rato produciendo mejoras y produciendo ejército. Entonces, no tiene mineral suficiente el jugador mexicano para ahorrar para la base. Además, está haciendo una medevac. Un observer muy, pero que muy importante. Sobre todo si tenemos un blink en camino. Fijaros qué tarde, qué sumamente tarde va el conchego crepuscular. ¿Por qué? Porque ha hecho la bahía robótica con el trisma mejorado, la velocidad de movimiento. Y es porque quiere hacer drop de colosos, Dios de mi vida. Esto es la leche, señores. Vamos a poner aquí la cámara oficial de la partida. Minuto 6, amigos. Minuto 6 y esta fábrica sigue, sigue dando por culillo. Están ahí cuatro estaques esperando perfectamente a la salida del colegio. Un coloso. Vamos a ver si dropea realmente el coloso. Y tenemos el observer viendo las unidades de especial en el centro del mapa. No engaña absolutamente a nadie. 55 obreros contra 47. Los obreros del protos salen de tres en tres. Fijaros cómo el Terran ha dejado de hacer trabajadores. Está haciendo mejoras y medevac. Está esperando su momento especial. Yo creo que siente y sabe que va por detrás. ¡Un mama! Fijaros que en el minuto 7 va la tercera base. Va todo muy tarde en ese sentido, pero recuerden, recuerden el 5 de noviembre. Conspiración, pólvora y terrición. Recuerden que un Terran puede vivir sin tercera perfectamente. Haciendo tropa y tropa a tres bases, acumulando, te pilla mal parado y te desapareces. O sea, así de sencillo. Así de sencillo. Y de bonito. A la vez. Un pequeño scan. El Observer se muere. Y acaba de ver cómo el Prisma viene a casa solo. No tiene nada. Los Colosos están para la defensa. Yo creo que el Coloso Drop no lo ha utilizado, chicos. Porque no ha visto tercera. Ha visto demasiado ejército y los Colosos. Y claro, necesita el Coloso para defenderse. El ataque más injusto de la historia del juego está siendo utilizado en este momento. El Drop de Minas. Ahí tenemos cuatro obreros muertos. Y espérate que esto no es todo. Otros tres muertos ahí, tranquilamente. La pregunta es, ¿qué llegará antes? ¿Esta mina? Un Stalker menos, ¿sabes? Es que estos son recursos, entre comillas, gratis. Ocho obreros y un Stalker con tres minas. Para mí es el ataque más injusto de la historia de este juego, del balance y de todo, tíos. Lo siento. Eso es algo de lo que, efectivamente, nadie me puede... Nadie me puede negar. Siguen cayendo minas. Y por cierto, da igual que seas pro player. Por cierto. Da igual. Te las comes igual, las minas. No, es que hay que mirar mini mapa. No, no, perdona. Pero es que tú no puedes estar mirando mini mapa siempre. ¿Sabes? Le va a caer la base al jugador protos. Sorprendentemente, tiene tres colosos de todas formas el jugador protos ahí. Esta fábrica sigue ahí tocando los huevecetes, ¿eh? Y metida en una esquina, como el que no quiere la cosa. El jugador protos tiene 61 obreros. Me da la sensación de que se está quedando... O sea, no está haciendo sondas el protos como debería. ¿Verdad? Debe tener ya 90 obreros. ¿Cuántos ha perdido? Es que ha perdido 24, es verdad. También es cierto que ha perdido 24. Tendría 90, de hecho. Y en pie en camino, tenemos muchos viking por parte del jugador mexicano y fantasmas también en camino. Operación fantasma, como siempre. Aquí llegan directamente. Madre mía, esas novas. ¡Qué impacto de novas! Yo aún así, mucho cuidado... ¡Uy! No se ha muerto. Mucho cuidado, ¿eh? Que no sé si va a tener suficiente para defender. Sí, sí, sí que tiene suficiente. Son muchos Stalker ahí. Esas dos novas van a tanquear, aunque sea algunos tiros. Aunque se mueren muy rápido, la verdad. ¡Adiós, Prisma! ¡Y se murió! Y a su barzo lo llamo... ¡Libertad! 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 como empiezan a pegar están pegando de una manera que nova se acaba de zampar especial amigos cual dorito mother of jesus tiene que volver son muchas medeva que las que tienen especies las puede reparar quinta base en camino para el protos quinta base en camino para el jugador terran y fijaros como el núcleo de fusión está siendo prácticamente una realidad el núcleo de fusión que no es para hacer battlecruiser sino para mejorar los liberadores el rango de los liberadores una cosa que le duele mucho al protos es el switch del terran a liberadores es brutal muy fuerte muy muy fuerte y el protos tiene que hacer el counter con tempest veremos veremos quién se adelanta aquí en el momento va adelante especial para mí en lo que es estrategia va por delante en la partida en general le veo por delante todo el rato la verdad a pesar del fallido queso del principio pues estoy viendo a un gerald o sea que juega muy bien claro pero pero no suficientemente bien mientras tanto fijaros como el push a la tercera cuarta no a la quinta yo creo es un también una realidad está de camino lo que pasa es que lo está viendo con un observer ahí se observa está haciendo mucho daño alterran y está siendo el salvavidas con este caso el protos nuevo al tiempo a pesar de verlo de salvarla yo creo o si mete todas las unidades en las medas y mientras tanto en la parte sur siguen agresiones esta vez en la cuarta esas baterías son muy importantes tienen que utilizar un poquito de steam pack está tanqueando bastante bien fijaros como pucusea con el botón derecho igualmente el jugador mexicano los stalker que sabe que son el eslabón débil del ejército protos y comienzan a venir efectivamente el pitonisobón como siempre la mejora de los liberadores en camino y liberadores en camino también esto ya hay fuera dos aquí están esa base es indefendible va a caer cancela el pylon mucho disruptor mucho coloso el ejército lo tiene el protos y como no empieza a sacar ya las tempes olvídate protitos olvídate o sea estos liberadores son demasiado buenos olvídese usted es que especial está siendo muy activo y está tomando decisiones todo el rato muy buenas fijaros esta fuerteza planetaria está muy bien puesta va a perder obreros igualmente si te dais cuenta ahí ha perdido seis trabajadores pero no va a perder la base por supuesto he hecho un scan se están juntando las tropas en la parte sur he hecho un scan porque aquí está fijaros el tema del drop y mientras tanto por la parte de la zona de la cuarta base siguen siendo bastantes agresiones ese arco es bueno para el protos lo que pasa es que los liberadores son terribles en estos momentos no hay tempest sin tempest no hay paraísos señores es todo el rato la ventaja estrategia uff que dolor tío si sois protos no os va a gustar nada ver esto ya os lo digo mientras tanto sufrir y bueno bueno especial arrollando señores al jugador europeo eh arrollando al jugador protos europeo ha que mate para mí estos liberadores que le dan todo el asedio y el apoyo de artillería que necesita y la infantería cerran y no hay counter nada más que que se equivoque especial nada más que que se equivoque especial ojo no va a salvar estos liberadores pero lo que si va a hacer es llevarse directamente los colosos eh le quita directamente tiene que utilizar los obreros se muere uno de los colosos puede empezar a perder también trabajadores pierde solamente tres la cuarta base no ha caído pero si la tercera y 48 obreros contra 70 especial quinta base defendida y damas y caballeros no sé cómo Geralt le va a dar la vuelta a esta partida porque estamos viendo un jugador mexicano jugando un nivel muy alto y Bueno, mucho cuidado Porque el que se moviliza ahora es el jugador Patos Que por fin sale de la cueva Quiere ser un poquito agresivo Esta base es verdad que va a caer Pero mirad que mientras tanto son 6 Medevac Drop Con 2 liberadores O sea, eso es muy hardcore Que dropean la base Y eso ya no hay Va a volver, eh A ver, a ver No, pero se preparan los liberadores Tiene que utilizar el Super Saiyan también A ver quién gana esta batalla Señores, cuerpo a cuerpo Box to box Amigos, ese Super Saiyan es muy importante Fijaros cómo aguanta ese Arcón De todas formas Los... Pero es que no sé, eh Es que de verdad Que dolor de cabeza Son los liberadores Se va a morir el Colosso Es incontrolable La cantidad de daño Que está haciendo el Terran ahí Minuto 17-50 Igualmente a lo mejor puede defender Llegan más tropas en refuerzo Y efectivamente defendido Novas ¡Ojo! ¡Qué buen split Especial ahí Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Siguen muriendo Esas novas son muy importantes Están haciendo mucho daño Tiene que seguir warpeando ejército Y aún así Vamos a ver si consigue la defensa Se muere uno de los Colosso Sigue luchando y luchando y luchando El jugador Protoss Pero Special está haciendo muy agresivo Mucho Marauder Señores, las mejoras del jugador Terran Están al 3-3 Al del jugador Protoss No lo sé Al 2-3 No, no, al 3-1 Fijaros que tiene el más 3 de daño El jugador mexicano No tiene el 3 de defensa Pero con el daño Parece ser que es suficiente Sigue produciendo Ha puesto el Super Se ya en el sitio equivocado Y si... Y claro, a ver ahora Quién defiende estos Marauder Están cayendo las robóticas Fijaros cómo desaparecen los edificios Contra los Marauder GG Qué bien jugado Special, señores Muy bien jugado Amigos Partida increíble La verdad Hemos visto a un jugador Special A un nivel muy alto General es un muy buen Protoss Y nada Espero les haya gustado muchísimo Esta partida Igual que a mí Si es así Un like Ya sabéis Un comentario Lo de siempre Compartir Super gracias Haceros miembros del canal Cualquier cosa ayuda Amigos Adiós